¿Eres un estudiante atraído por la aventura? Si es así, te invitamos a subir a bordo del buque de entrenamiento de la Academia Marítima de Massachusetts en Port Everglades, Fort Lauderdale, el 11 de febrero. Conocerás a cadetes y profesores nuestros programas de estudios y te informaremos de las carreras más demandadas que esperan a nuestros graduados en tierra y en el mar. Regístrate hoy en maritime.edu barra shipboard. Gracias por ver el video.